Quiero saludar con mucho gusto a José Óscar Valdez Ramírez, doctor en Derecho Constitucional. Me sorprende enormemente, José Óscar, desde que te conozco, la información que tienes, cómo miras México, cómo ves México, el pasado, el presente y el futuro, dónde estamos ahorita, hacia dónde vamos. Tienes una visión que me parece importante de escuchar los lunes aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias. Hoy, la legalidad con los niños en la frontera, ¿cuál es la realidad? Porque se nos miente mucho. Dicen que si van a regresar algunos, que si otros ya los juntaron con sus familias, que eso no es cierto, que otros están siendo maltratados, están siendo golpeados, en fin. ¿Dónde estamos parados y cuál es el verdadero tema de legalidad en ellos? Mira, el problema que tenemos aquí es el siguiente. Yo creo que ha habido una respuesta muy débil de parte del gobierno mexicano hacia las políticas de Donald Trump. Y en este caso recordemos que ya un juez le dio un tiempo máximo de unos días para que juntara a las familias con los niños. El problema es que cuando se los llevaron no hubo ningún censo de dónde los sacaron. Y hoy por hoy están extraviados. ¿Qué significa esto? Que van a tener que hacer muestras de ADN para ver quiénes son sus papás. ¿Por qué? Porque la policía de inmigración se llevó a los niños a un lado y a los papás a otro. Algunos los puso en prisión y a los niños se los llevaban a un albergue y luego de ahí los cambiaron para otro. Y no hubo ningún registro de quiénes eran sus papás. Primero, pues si tenemos el problema que son inmigrantes, pero no estaban registrados con su nombre. Otro, los niños eran muy pequeños y no sabían realmente, o les mentían al papá para que no tengan problemas con la escuela. O daban un nombre que no era. Entonces los niños, los datos que dan son muy vagos. Y ahora resulta que van a pedir una prórroga porque van a empezar a hacer estudios de ADN para poder ver dónde están los padres. Porque en este momento están extraviados. Ahora, se supo de uno de ellos, una de ellas que pudo volver porque se acordaba del teléfono de una tía. Y entonces se pudieron poner en comunicación. El resto no sabemos de dónde vienen, tampoco sabemos a dónde van. No. O sea, el problema ya para Estados Unidos, ya se vuelve un problema real. Y también, de esto inclusive su propio partido, pues ha estado en contra ya de las políticas de Donald Trump, que lo empezaron a dejar solo cuando empezó a hacer este tipo de políticas de separar a las familias. Ahora bien, el problema que tenemos ahorita, pues ya es que el gobierno mexicano debería también de ayudar. Y yo siempre he comentado que igual Centroamérica y Sudamérica tienen que unirse para ver realmente qué va a hacer con estos niños. Porque el problema que tenemos es que ahora no saben quiénes son sus padres. Y el problema es que la gente que tuvieron, pues algunos están en prisión. Recordemos que es un delito grave, entrar al Estados Unidos sin visa. Y están en prisión, entonces no van a poder permitirles salir. Tenía que ver las pruebas, quién las va a pagar, las pruebas de ADN para poder ver si no son sus hijos. Y mucha gente está dando nombres, otros niños no saben nada. Entonces ha habido una total desinformación. Y eso es lo que pasa por hacer una política que no fue ordenada. No les costaba nada a ellos ver a los padres quiénes eran con documentos, pero se los llevaron. O sea, la brava. Y entonces en este momento traes a más de 1.500 niños que no saben quiénes son sus papás. Y estás esperando que lleguen pruebas de ADN para poder comprobar si son o no son sus padres. Pero, a ver, el procedimiento de una prueba de ADN, ¿qué te hacen la prueba? Bueno, el costo que eso representa para el gobierno. Pero luego, ¿qué? O sea, ¿publicase eso? Porque el papá tampoco sabe su ADN. Es decir, tendrías que hacerle pruebas. A la mamá y al papá. A la mamá, al papá y al niño para saber que eso es compatible. Para saber que eso es compatible. O sea, si le haces pruebas a los niños, ¿eso no es suficiente, Oscar Valdés? No, y aparte de eso, aquí el problema que estamos viendo, yo creo que por eso Trump se retiró de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque se vea que podía afectar algún protocolo internacional. Los derechos del niño o del menor se están restringidos en todo momento. Yo creo que estamos enfrentando, o está enfrentando, está abriendo un boquete en Estados Unidos que no lo tenían, que es un programa migratorio bastante delicado. Yo creo que esto le va a quitar bastantes voces en las intermedias a Trump. Y el gobierno mexicano debería ser un poco más enérgico en ese sentido. Porque realmente únicamente lo que el gobierno no ha escuchado es que dice que está lleno de consulados, pero no sabemos realmente cuántos niños son mexicanos, en dónde están, qué consules han ido. Y no han dado a conocer nada, eso solamente dice que lo están haciendo. Pero realmente, digo, por Twitter el mundo no se arregla. El gobierno mexicano tendría que estar en este momento con sus consules, viendo exactamente en dónde están esos niños, quiénes son esos niños, y tratar también a través de los consulados de empezar a hacer alguna información, usar las redes sociales para que ubiquen a los niños. Eso no se ha hecho. Yo no he visto ninguna campaña en redes sociales ni de Estados Unidos ni de México para ubicar a los niños. No la hay. Ahora, el presidente Trump dijo, ya no voy a separar a los niños de sus padres. Ahora van todos juntos. Ahora van todos juntos. Es correcto, sí. Pero tampoco dijo, los que agarré, ahora los voy a soltar. Es decir, se refirió en adelante, pero ya no se refiere a estos 2.500 que hay. Así es. Entonces, el futuro para ti como abogado en derecho constitucional, en el caso de México, ¿qué nos corresponde como país? ¿Cuál va a ser el futuro de esos niños? Mira, de los niños que ya están, yo creo que lo más importante es abocarnos a los que ya están, porque ya el daño ya se les causó. Yo creo que es obvio que ya tienen un daño psicológico importantísimo, porque no saben quiénes son sus papás, están separados, están en jaulas, y eso fue escenas virales. Eso y ese daño ya está hecho. Yo creo que aquí lo que teníamos que reparar primero como gobierno mexicano y endurecernos un poco más con Estados Unidos es en ver esos niños dónde están, de qué manera se les va a hacer menos doloroso juntarse con sus padres. Y lo que ya viene, que es el caso de las familias que van a venir enteras, yo siempre he sostenido que lo más importante es que demandemos a los Estados Unidos por el pago de la social security que les deben a los migrantes, porque es un pago legal. Ese pago se está desde la época del C.O. La Bastida. Te explico rápidamente. A ver, por favor. En la época del C.O. La Bastida se había propuesto que Estados Unidos, si tú vas a Estados Unidos te dan ocho números de la social seguridad y tú los inventas. Das los que tú quieres y automáticamente con esos números los dan de alta y empiezan a pagar al seguro social. El patrón te descuenta, pero como ese número es un número que existe, pero no puedes tomar ningún servicio, no tiene servicio de nada, ni de salud, ni de vivienda, de nada. Es falso. Es falso. Pero es falso nada más porque existe, pero no es falso, es falso porque te empiezan a cobrar. Y estamos haciendo cuentas que una persona, un migrante normal, que gana un sueldo mínimo de ocho dólares la hora por diez años, trae más o menos de cotizaciones que ha pagado 185 mil dólares por diez años. Hay migrantes que tienen 30 años. Entonces nosotros lo que pedíamos, y se lo pedíamos a Cancilla Villegaray, pero no lo quiso hacer, era que demandáramos a los norteamericanos, a los norteamericanos, para que nos regresara la gente que van a devolver, pero con el dinero que han aportado. Y entonces hablaríamos de que un mexicano que estuviera 30 años trabajando en Estados Unidos, tenía que darle casi 445 mil dólares aproximadamente para regresarse. Y ahora sí, reguézamelo, pero dale su cheque, no te preocupes. Y de esa manera, ¿por qué? Porque el pago es legal. Pues el gobierno mexicano no quiso porque dice que cómo se va a pelear con Estados Unidos. No es que te pelees, es que le estás exigiendo un pago que se hace legalmente, que hacen los mexicanos, que han salvado el sistema social de Estados Unidos en los últimos 40 años y no tienen ningún servicio. Entonces, si es justo que me los vas a regresar porque son ilegales, pues sí son ilegales solamente cuando tú los detienes, pero cuando te pagan no son ilegales, porque tú estás cobrando ese dinero y no estás dando ninguna contraprestación. Entonces, es obvio, he hecho internacional que me regrese ese dinero. Y se había planteado con Videgaray, lo planteamos con Eddie Barón, que demandáramos en la corte norteamericana. Y que es viable, además. Es que es viable ese dinero. Ese dinero ya se había hecho en una ocasión. Si ustedes recuerdan, cuando fue el famoso salario de los migrantes de California de La Fresa, que se revolvieron dinero casi, que el gobierno se clavó en su tiempo y trataron de volver los 10 años, pero se lo regresó. No, aquí lo que hablamos es una cantidad que oscilaba entre los 85 mil a los 124 mil millones de dólares. ¿Qué? Es la cantidad que han generado los migrantes en más de 20 años. Y que tendrían que devolvérselas. Y devolvérselas porque se la han pagado. Para que se regresen a sus países. Es correcto. Y de hecho, es lo que estamos pidiendo, que se hicieran demandas internacionales de gobierno a gobierno para pedir a Donald Trump que regresara a las familias con ese dinero. En Estados Unidos, tal vez con cuatro millones y medio no haces nada, pero en México es un capital. Aquí puedes llegar con una buena casa, con un carro, con un negocio. Entonces, les pedíamos que demandáramos al gobierno norteamericano por las cuotas que le han estado cobrando a estos migrantes, que se han quedado con ese dinero ilegalmente. Y bueno, que yo creo que si lo vas a regresar, le devuelvas ese dinero porque ese dinero se lo pagaron al gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano lo tiene en sus arcas. ¿Y el gobierno de México te dijo no? No, no, que la relación con Trump era por el yerno, que no querían lesionar la relación con Trump, que iba muy bien y pues hasta la fecha vemos que también ha visto que más vapuleas que nos ha puesto Trump no se ha podido. Entonces, lo que pedíamos era que lo demandáramos en las cortes norteamericanas y le exigiéramos este dinero que desde la época de la bastida, cuando Eddie Barón fue diputado federal, sacó la colación de decir nos tienen que regresar este dinero porque son aportaciones legales que se han hecho al social justice en Estados Unidos y que Estados Unidos las cobra y cuando te cobras se vuelven legales y se queda con ese dinero y no te las puedes regresar o no te las quieres regresar. Y hasta ahí quedó el tema. Y hasta ahí quedó el tema. Entonces, eso es lo que queremos impulsar en esta ocasión y que queremos ver a Marcelo Ebrard para llevarle el proyecto y decirle, oye, ¿por qué no demandas a los norteamericanos que devuelvan ese dinero para los migrantes? ¿Qué lo podría hacer a partir del primero de diciembre? A partir del primero de diciembre, ¿por qué? Porque en ese momento, ¿qué es lo que pasaría? Tal vez no te regresen el dinero, pero sí logras un acuerdo político. Porque no creo que Estados Unidos tenga mañana un cheque de 85 mil millones para que te lo revuelva, ¿verdad? No, seguramente no, pero entonces puedes negociar con otra cosa. Esa negociación es mucho más viable a que estés esperando de Agachón a ver qué es lo que puede pasar. Si le estás pidiendo, a ver, si tú me estás cobrando este dinero de mis migrantes y gracias a este dinero de los migrantes se ha salvado tu ciudad social de Estados Unidos y tienes ese dinero en tus arcas y no me quieres regresar nada, y ahora resulta que cuando me quieres regresar me dices que están ilegales, porque cuando les cobran no son ilegales. Porque tú sabes perfectamente que le estás cobrando un número de asistencia social, que no tiene ninguna contraprestación, entonces tú lo vuelves legal. Y ese es el documento total que queríamos hacer en la corte en Estados Unidos. Decirle, señoría, ¿cómo es posible que si está esta gente pagando y el gobierno está reteniendo, en ese momento se vuelve legal? También sí que el dinero lo tienen ellos. Y resulta ahora que ya que los quiere regresar me dice que son ilegales, cuando ya les cobró. Y gracias a eso en 40 años se ha salvado el sistema de los norteamericanos, porque no lo usan. Te pregunta, nos tenemos que ir a pausa y más adelante contigo, Oscar, pero Edgar Iván Contreras, ¿cómo le hago para tener una asesoría con este abogado que está hablando? Edgar, es que es una joya este abogado. De verdad, Oscar Valdés, bueno, hay un grupo, hay un movimiento en México, así te la pongo, ¿dónde está Vanessa Bauche? ¿Dónde estoy yo? Estamos mucha gente, que eso lo vamos a platicar más adelante, porque necesitamos un fiscal autónomo en México que no tenga intereses de ningún partido para que pueda atacar de ser necesario a quien sea para mandarlo al bote por corrupto y que no sea un fiscal a modo. Y somos un grupo fuerte en redes, no saben la cantidad de gente, que queremos que este hombre que estás escuchando represente a los mexicanos como fiscal autónomo, porque este sí se puede meter y decirle al trompudo, oiga, usted me debe tanto, ¿eh? Y él no tiene ningún interés político de quedar bien con nadie, pues más que con los mexicanos. Pero bueno, él te puede asesorar. Tus datos, por favor, Oscar. En oscabales.mx, ahí están todas mis redes sociales, ahí me puedes preguntar, ahí está el Twitter, el Facebook, oscabales.mx, ahí me preguntas donde quieras, ahí tienes Twitter, Facebook, y ahí sin ningún problema te contesto. Y entonces, en algún punto, para irnos a pausa, voy con Andrés Oppenheimer y regresamos contigo con otros temas. ¿Sí se puede proteger, rescatar por parte de México a esos niños que están enjaulados? Sí, sí lo pueden hacer. No lo quieren hacer, pero sí lo pueden hacer. Sí, sí lo pueden hacer. Bueno, pues ahí está.